Más de la mitad de los perros mayores de 10 años de edad son propensos a desarrollar cáncer. Saber más sobre el cáncer en perros, los tipos de tumores y sus posibles ubicaciones puede ayudar a descubrir posiblemente el cáncer y controlarlo tempranamente. Esto nos puede ayudar a tratar la enfermedad antes de que se agrave y comprometa seriamente la vida de nuestra mascota. La detección temprana del cáncer en perros es la clave, por lo que siempre debes ponerte en contacto con el veterinario si encuentras una nueva masa o inflamación en tu perro. Muchas veces los veterinarios son capaces de proporcionar el tratamiento en su clínica, pero otras veces puede ser necesario remitir al paciente a un oncólogo, un veterinario que se especialice en el tratamiento del cáncer. La mayoría de los planes de tratamiento para cáncer en perros implican la extirpación quirúrgica del tumor. Dependiendo del tipo y localización del tumor, tu veterinario puede recomendar la adición de otros tratamientos, como la quimioterapia o la radioterapia. A veces es difícil detectar que nuestro perro puede estar padeciendo de cáncer, especialmente cuando los tumores se desarrollan en el interior del cuerpo y no muestran una sintomatología clara. Por eso es recomendable visitar a nuestro veterinario con cierta regularidad, al menos una vez al año, y realizar chequeos completos con más frecuencia a partir de los 8 años de vida. La mayoría de tumores en el perro se originan en la piel y es fácil detectarlos, ya que las masas o bultos protruyen hacia el exterior y se palpan bajo la piel mientras los acariciamos. Pero otros tumores producen una sintomatología menos específica, como pueden ser la disminución del apetito, adelgazamiento, letargo, vómitos y diarreas, sangre en la orina, olores inusuales, dificultad a respirar, cambios de comportamiento, anemia o palidez en las encías. Los métodos para diagnosticar el cáncer en el perro Si has podido detectar la presencia de un bulto extraño en el cuerpo de tu mascota, es clave determinar si su carácter es benigno o maligno y de qué tipo concreto de tumor se trata. Esto condiciona la elección del tratamiento más adecuado y ayuda a establecer un pronóstico. En oncología el tiempo es oro, ya que si un tumor es detectado precozmente, puede instaurarse un tratamiento con más rapidez, lo que en algunas ocasiones incrementa las posibilidades de que tu perro viva más tiempo feliz a tu lado. Tras una exploración general, el veterinario puede detectar signos compatibles con el cáncer. En una prueba de análisis de sangre puede apreciarse cambios sospechosos de esta enfermedad, como hipercalcemia, que es el aumento en los niveles de calcio, o anemia, que es una disminución del número de glóbulos rojos. Mediante diferentes técnicas de diagnóstico por imagen, se pueden detectar masas en el interior del cuerpo sugestivas de un tumor, y también resultan útiles para programar el tratamiento. Gracias a los rayos X, es posible observar metástasis de cierto calibre a nivel pulmonar, un órgano diana habitual. La ecografía es muy útil para encontrar anormalidades en los tejidos orgánicos, especialmente en la cavidad abdominal y el corazón. En ocasiones, para visualizar una masa con más definición, se requieren técnicas como la resonancia magnética o la tomografía axial, que requieren la anestesia de la mascota para mantenerla inmovilizada. Para diagnosticar un tumor en el perro de manera definitiva, es decir, conocer el tipo específico de tumor, es necesario estudiar en el laboratorio el tipo de células que lo componen. Para ello, se puede realizar una citología del tejido sospechoso que consiste en la toma de una pequeña muestra. Generalmente con una aguja se absorbe de la masa en cuestión. Dependiendo de la zona, es posible que se requiera anestesia local o general. Esta muestra se procesa y se observa al microscopio. Generalmente nos da una primera aproximación al tipo de tumor que padece el perro y su carácter benigno o maligno. Incluso a veces un diagnóstico definitivo, pero en la mayoría de los casos es necesario realizar una biopsia. En este caso, el volumen de la muestra ha de ser mayor, incluso abarcar toda la masa. Esta es procesada en el laboratorio para realizar un estudio histológico de los tejidos que la componen. Algunos tipos de tumores solo pueden ser caracterizados con la ayuda de técnicas de laboratorio más complejas. Debemos tener en cuenta que cuanto más rápido se encuentre y diagnostique el cáncer en perros, mejor oportunidad se tiene de combatir y prolongar la vida de tu mascota. Mientras que los chequeos anuales en el veterinario son importantes para llamar la atención ante algo que puede no haber existido antes, tardar un año en la lucha contra el cáncer es demasiado tiempo. Debes ser proactivo y buscar signos que en tu perro, independientemente de su edad, pueden tener cáncer. Olores inusuales Aunque el aliento de perro es común, si notas olores inusualmente desagradables salir de la boca, la nariz o la zona rectal puede ser debido a un tumor. Protuberancias o bultos en o bajo la piel Ten el hábito de revisar la piel de tu mascota con frecuencia. No te olvides de comprobar detrás de las orejas y alrededor de la cara. Incluso si encuentras un bulto muy pequeño o protuberancia, el cáncer puede crecer muy rápidamente. Nuevos bultos o protuberancias no deben ser ignorados. Si estos están sangrando o hay descarga de algún tipo, consulta de inmediato con tu veterinario. Pérdida de peso A menos que hayas puesto a tu mascota en una dieta, su peso debe seguir siendo constante. La pérdida repentina de peso es una causa de preocupación y puede dar algún indicio de cáncer. Cambios en el apetito Si tu perro ha perdido el interés en las horas de comida, es probable que la causa sea alguna enfermedad. Muchos problemas de salud causan pérdida de apetito y entre ellas el cáncer es la más grave. Letargo Aprende a distinguir la diferencia entre un perro perezoso y uno letárgico. Debes conocer la personalidad de tu perro bastante bien. Si no parece ser el mismo y está usando más tiempo para dormir, habla con tu veterinario. Problemas respiratorios Los perros pueden encontrar cáncer de pulmón y algunos indicadores podrían ser la tos, sibilancias o dificultad para respirar después de muy poco ejercicio. Cambios en el comportamiento ¿Tu perro ha estado mordiendo más de lo habitual? ¿Está pasando más tiempo lejos de ustedes? Podría estar sintiendo dolor. También presta atención a la forma en que camina, come y juega. Si observas cualquier cojera o lucha al andar, es momento de ver al veterinario. Heridas abiertas Si tu perro tiene una herida abierta o otras heridas que no están sanando de manera adecuada, podría ser debido a un problema médico más grande. Vómitos y diarrea Si notas que tu perro está vomitando con frecuencia o tiene diarrea, debes consultar a tu veterinario. Especialmente si se acompaña de cualquier otro de estos síntomas. También puedes ver el abdomen de tu perro para determinar si hay hinchazón y distensión. Encías pálidas Tienes que saber cómo se ve la boca de tu perro sano, para que puedas decir cuándo tu perro no lo está. Las encías muy pálidas podrían significar pérdida de sangre y el cáncer es una de las muchas enfermedades asociadas a este signo. En el próximo video hablaremos sobre la elección de tratamiento más adecuado para el cáncer en perros, y comprenderán la importancia de un diagnóstico temprano. Atentos Pet Lovers, si ves uno o más de estos signos en tu perro deberías consultar al veterinario. Si es que tienes alguna pregunta déjala aquí en los comentarios y te respondo a la brevedad. Si te gustó el video dale un me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video Pet Lovers. ¡Gracias!